¡Hola amigos! Nosotros somos Javi, David, Seal y yo Mario. Y estamos tratando de pasar el nivel del buque, del bukake. Esta sí se ve súper cochina. Oye, esto es un llamado de atención a la contaminación que tenemos. Estábamos aquí intentando rescatar al ginger de las aguas sucias que tal vez no vieron porque el niño se acabó. Como sea, esto es un llamado de atención a Greenpeace. A Greenpeace se encarga de hacer eso. Sí, pero al mundo Leonardo DiCaprio... ¡Oh, por Dios! Es muy realista. Al mundo Leonardo DiCaprio, ¿qué? Pues Leonardo DiCaprio quiere apoyar a las fundaciones. Ah, Leonardo DiCaprio es un imbécil. Ah, no es cierto. Me quedas muy bien, Leonardo. Esa peda en tu casa estuvo increíble. ¡Testículo! Y ahí valió. Bueno, yo creí que te ibas a morir. Sí, valió. Yo creí que iba a salir así como su cadáver. ¿Qué estás haciendo? Estás tratando de salir de aquí. ¡Pero no, lo estás haciendo muy bien! ¡Ah! ¡Ah! Es como si a propósito se metiera a nadar en mi toque. ¡Está calientita! Mi tamaño, ¿estás bien? Y con tres ojos así. Y un brazo así de mantecido. Su brazo todo quemado. No, 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 no. Como lo has dicho, hermano. Vean, esta serie está muy buena, chicos. ¡Cámara abajo! Le quitan sus croquetitas. A los que nos están viendo en pantalla, Mario nos estás viendo botanas como viles croquetas. ¿Por qué nos ve como sus perritas? Sí. Y no tengo problema con eso. ¿Eh? Ya la cagué. Sí, otra vez está cagada. Va, va, va. Rífate, rífate. No llegaste. No llegaste. No llegaste. No llegaste. No, sí, sí, sí. Sí, atrapé eso. Y te... Y me encierran. Y la bruja es como... ¡Ah! Te atrapé. Tu avaricia. Es más grande que tú llevas. Baño. El baño. ¿Qué ha subido? Ahí ya fuiste, ¿no? Ajá. Nos falta ir a la... Este... ¿Cómo se llama? La... De máquinas. Pues no sé, por un centro. ¿Cuántos llevas? ¿Cuántas qué? Piezas. ¡Ah! Uy. Oye, esa cosa porpadeo que estés en pausa. Sí. También esos. No, pero eso me importa. Ajá. La cosa que está en pausa es... ¡Ah! Consciente... O sea, que me preocupa. Vamos por el testículo. Un poco así por... Ah. Oh, fuck. ¡Qué pedo! Sí, murió. Oye, anda bien perra, eh. No manches, David. Ya cábalo. Acábalo. Acábalo. Oye. ¿Qué te hacías? Ay, mira ahí, en el hoyito. No. ¡Ah, sí! ¡Ah, perra! ¿Cómo supiste ese Secret Secret? Agarra el Secret. Secret Secret. La 3. ¿Tú jugaste Spyro 2? Sí. ¿Acabaste Spyro 2? No. Es un país social. Es un país social. Mira, mi elijita. Yo creo que de regreso la vamos a ocupar. Va. Ya llegamos a esta vaga. Ah, perra. Mira, y da apenas dos. Ah, mira. Esto no será enviable. Icapuca. 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 ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo? ¿Tienes tiempo de hablar de Jesús? No. No. No, no. No. No, no, no. No, no. 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 Porque van en chinga las aspas. Tengo la vida cero, la vida cero. Ah, no más, ¿sí? ¿No lo esperabas? No. Sí, te queda la vida cero, hijo. David, ¿vas a hacer un amor y lo vas a hacer al principio? No. No. Mira la bandera también de Rare. Confirmado Rare es el verdadero villano. Rare es iluminate. Qué raro. A ver, síndate, acuérdate, aquí, 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 aquí. Ahí está. Como no me lo tiene que decir. No, pero ¿cómo es que? Ya estamos acabando. Ay, cabrón. Qué pedo. Nos quita. Rápido, amigo, rápido, amigo. Progreso, progreso. Acábalo. Yo confintí. Espíjate, espíjate. Y en ese momento, Bajo sacó su pollito y empezó a correr. Ya activaste el... ¿Ya entré su dolor? Ya. Bien. Ah, chingando vi, pero va. No, yo tampoco, estaba distraído. Va, va, va. Oye, ¿y se reseteó eso? Ya lo tienes. ¿Se reseteó? Yo veo que las aspas siguen igual de rato cuando ya van lento. No, no, no. Eh, Tetorio, güey. Esa pidecita de Tetris. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Y capoca de puka. Ay, cabrón. Ah, puka era una serie chida. Ay, cabrón. Ay, no mames. Ahí se estuvo difícil, eh. No, mames. Yo lo veo igual de rápido, güey. No veo que bajara. Ah, ya, 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 ya. Ay, ya, ya, ya. Ah, ya, ya. Nooo. David, ¿qué? Nooo. 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 David, ¿qué? Nooo. Ah, pues, ¿y por qué no queríamos que la bruja estuviera buenota? Pues ya hemos dicho ese chiste tres veces. ¿Dónde la he visto? Sí, te dije, mira, o sea, no quieres que la bruja se salga como así. Y dijiste, a ver, y... Ah, sí, sí, no, sí. No mames, ¿de neta está buenota? Ajá. Ay, me tronó a mí. La otra pues es una niña, entonces. No, pues sí, no. Primero a diez, primero a diez. Perdona, digamos, las piezas que hayas hecho, las cosas que hayas agarrado. No perdona los movimientos que hayas hecho en el juego, o sea... O sea, ¿cómo? Los botones que hayas agarrado, cosas así, no los, no los, este, no los... Es por decir... Pues casi todo el juego. Pues por decir algo, va a tener que volver a activar que las aspas vayan lentos. Ok. Todo eso de las aspas se ve que va a ser un valor de huevos. Ajá. Y yo ya tengo un... ¿Un huevo? Exacto. El Hitler también está así coincidado por eso. Ah. ¿En serio? Sí. ¿Sabías que él era buena persona? No, es cierto. Hasta que una morrita le bajó los calzones. Es canon. Esos suenan a una teoría de Ricky Morty. Ajá. 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 Mira, la caja son de rare. De raro. Oye, y... ¿Cómo está la familia? No. ¿O no? Sí. ¿Cómo está? Ajá, ¿cómo está? Esa caja de la cara de baño Ahí vas a agarrar bien tus pies ¿Qué vas a hacer mañana? No sé, trabajar también ¿Qué? ¡Ya basta! ¡Ay, qué asco! ¿Puedes platicarle a los fenomenoides qué haces? Firmo cosas Como pagarés, vouchers ¿Vouchers? Cartas de muerte y cosas ¿Puedes decirme qué estudiaste? Estudié ingeniería en pasteles Mira, un chingo ¿Ya sabías que estaba ahí? ¿O está ahorita no hay nada? ¿Ya? Ya te falta uno Ah, no, falta uno El que está atrapado en DC ¿No hay nada más ahí adentro, seguro? No Ay, no, esto va a estar mal ¿No estás seguro o no hay nada más adentro? Las sillas, las sillas, las sillas Hasta llegar a la cajita ¡Cachín! Órale Oye, este nivel está muy oscuro Hasta que le pones más perichón Creí que por el humor Este nivel está muy oscuro ¿Y de ahí cuántos niveles nos faltan a partir de aquí? Dos ¿Este y otro? Uno Uno No, dos Este y el de Grotila, ¿no? ¿Me dijiste? Pero es un... Sí Es un nivelcito Sí Oye, ¿te fijas que si esto fuera de Strardin? Kazuy es el de Rey y Banjo es... ¿No? ¿No? Sí Sí Mira, tú te dormiste un rato mientras jugábamos a Spider-Man Yo vengo... ¡No me dormí nunca! Creo que sí Sí, sí, ¿no? Bueno, no, no, sí se durmió pero estuvo callado un buen rato ¿Cagado? Callado Cagado Ahí tenía mi mojón Perdón Ah, mira, también los malos regresan ¿Cuál es el juego que más recuerdas de tu infancia? Que no sea... Son... Mari Este... El Sonic, el Sonic No, 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 es que no... Es que es tanto gramo Ah, ¿por qué es el tiburón? Un tóxico Hijo de puta, ¿qué pedo? Se va a morir por el glitch Ya, te moriste ¿Ya valí, verga? Un toy Ahí, ¿sabes? ¿Y yo, tibó? Ah ¡Charnado, tóxic! ¡Tóxic, charnado! Ahora con las capas del... Ah, chingada Ah, caray ¡Ahí! Oh, tienes que ir abajo del agua Tienes que ir el suelito Y te va a seguir el tiburon, sí Esto es lo de menos ¿Qué es lo de menos? ¡Es un tiburón! Y viene, se va a comer a baño Y la cámara no le ayuda ¡Ah, Dios! Ya, esto sí es fácil Ah, yo creí que iba así Creo que esta agua está limpia Ah, qué chido Gracias a... Las industrias de México Se limpia el agua Gracias A refrescos de México Mira, hay un señorcito Enchobarquito Que casca ahí ¿Muchas que las ves? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ah, no, también está Puerca ¿Para ver? ¿Qué es eso? ¿Es que es para escribir un filtro? ¿Ah, ya tienes que ir? Hijo de puta Ok, no Creo que puedes ir por ahí Aplicar el kamikaze no sirve aquí Entonces, ¿para qué sirven las leches? Creo que no había nada ahí No, sí ¿Qué? ¿Nadie lo vio? No No ¿No hubo nada? No hay nada, mira A ver ¿Qué hay? El vidrio Desde arriba Hay una puertita ahí, ¿no? A ver, ¿qué es eso? ¿Y si le golpeas a la ventana No sale algo? ¿Y eso? Ah, ya es que tienes todo Lo de por ahí Ah, pero ya es todo Entonces Sí Ah, sí ¿Qué trinque es que le pegabas a la ventana No se salió Ahí vas Ah, ya se acabó el camino Ya se acabó Lástima, Margarito No, completaste No, 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 no Conseguir los 25 mil pesos Para su familia Y le vamos a quitar chicas Ah 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 No, no sé Algo así, ¿no? Una vez lo corrieron Pero debieron dar chance, ¿no? Sí, sí Porque el señor Barriga era benevolente A bordo Y benevolente ¿Qué pedo? Ya te vas a morir ¿Tú sabes que los malditos tienen tan malas Este David, te vas a morir, güey Y con ese Con esa nota Nos vemos En el siguiente episodio De ese número Tal vez acabemos el mundo De los piratas asesinos Los piratas máquinas Los piratas de Chernobyl asesinos ¿No te vas a morir, güey? ¿No te vas a morir, güey? ¿No te vas a morir, güey? ¿Cuántas vas a morir, güey? Este Ah, chinga, ¿pero dónde están? Tres Ah, hasta están cerca Bye Todo está en la sala de máquinas Según yo Ok Adiós, nos vemos Bye, nos queremos Bye, por favor Suscríbanse Descríbanse Mayo, ¿quieren llegar a los 150 mil suscriptores en este mes? No, solo 150 Ok Bye Bye B Make B Make ¿No te vas a morir, ¿no? A ver B Make B Make ¡Gracias!